¿Cuál es la cantidad de alumnos que arrancó el siglo electivo 20-24? Sí, la verdad que arrancó el siglo electivo 20-24 con una gran concurrencia de alumnos. Tenemos una cantidad concurrida que la verdad nos pone contentos como institución, como comunidad, para preparar chicos para el mundo del trabajo, con la salida laboral que tiene nuestra escuela, el perfil del egresado, la formación técnica. Sinceramente, como equipo de trabajo y como institución, estamos muy conformes, muy contentos y vamos a trabajar para sostener todo este número. ¿Qué cantidad de inscriptos hubo para el primer año? Mira, hasta el momento, hoy tenemos 110 alumnos en primer año y la verdad que nos ha superado la expectativa, haciendo que pusimos a preparar en las aulas, preparamos todo. Gracias a Dios estábamos bastante armados, pero bueno, un número significativo. El año pasado se hizo mucho hincapié y se le dio mucha importancia a lo que es la educación en la región, trabajar mancomunadamente y en unión con las demás escuelas de la región. Sí, seguimos trabajando de la misma manera con los demás directores de la región, para más o menos sostener el mismo perfil, la misma política de trabajo, si se quiere. En La Redonda tenemos bastantes perfiles y distintas tecnicaturas parecidas a la nuestra y bueno, tenemos vínculo permanente con el supervisor, con las distintas directoras, directores de las escuelas técnicas de la región y eso hace que el trabajo sea bueno y que sea hacia el mismo horizonte, básicamente. ¿Esto se va a potenciar también durante el 2024? ¿Se van a buscar reuniones con los industriales, con las distintas fábricas de la región? Sí, la idea, o sea, el año pasado se intentó y se está gestando la reunión con los industriales locales, regionales, como para que tengan la sabiduría y el conocimiento de lo que pretende un industrial, un sector privado y tratar de formar, o sea, si bien nosotros formamos personas, también queremos formar buenos técnicos y bueno, que el empresario sepa la situación real del colegio técnico y de la formación técnica que nosotros podemos brindarle y que también ellos puedan acompañarnos en ese aprendizaje debido a la gran cantidad de insumos, la gran cantidad de maquinaria específica que llevo en la escuela técnica y de esa manera ponerlos en conocimiento de todo este movimiento. ¿Los cursos de oficios todavía hay vacantes? Bueno, los cursos de oficio, lamentablemente muchos cursos se fueron bajando por el tema de los costos de los traslados, teníamos gente de zonas aledañas y se fueron bajando debido al gran costo de los combustibles, de los vehículos, bueno, una cuestión de público conocimiento, ya se sabe. Así que estamos tratando de llenar esos cupos, hicimos una breve apertura por las redes sociales donde ya está bastante colapsado nuevamente, gracias a Dios, pero bueno, que se vengan a anotar porque por ahí se va a dar una baja, quedan anotados como suplentes, pero que se acerquen a la institución a partir de las 17 horas para lo que es formación profesional, para que Silvina los atienda y les exprese todo este papelerío que tienen que completar y toda la documentación que tienen que traer para poder ser inscripto y registrado en el sistema como suplente o como alumno regular. ¿Para lo que es el ciclo 2024 todavía aquellos que quieren ingresar a lo que es el ciclo lectivo tienen la posibilidad o ya está cerrado? No, o sea, nosotros como institución pública siempre tratamos de generar el espacio para que toda persona y todo alumno tenga el espacio de la educación y nos enorgullece que elijan el colegio técnico. Uno se formó durante muchos años acá y bueno, sinceramente es un placer y un privilegio. Obviamente estamos bastante ajustados, pero siempre vamos a hacer un lugar para que vengan a formarse acá y que se lleven todos los saberes y todos los aprendizajes y obviamente vamos a dar todo para que el alumno y los padres o papá, mamá, tutor elija el colegio técnico y venga cuantas veces sea necesario, vamos a hacer un espacio. ¡Gracias!